Vale, a ver, ¿por qué pies veloces y no Conqueror en esta partida? Básicamente por Kha'Zix, ¿vale? O sea, el tema es que Kha'Zix es un campeón que es muy complicado de jugar en contra, ¿vale? Y entonces vamos a perder, pero al menos con pies veloces tenemos un poquito más de probabilidad de no hacerlo, ¿vale? Un poquito Y luego contra Oriana va bastante bien para esquivar La puta bolita de los huevos ¿Vale? Que la gran mayoría de veces nos la comeremos Pero es muy probable, o más probable, que esquivemos la bolita si vamos con pies veloces No la Q, porque la Q es jodida de esquivar Pero sí la ulti, ¿vale? La ulti sí Vale, subió a nivel 2 Pues te me cuidas, ¿no? Joder, pensaba que no me iba a llegar Ya sabéis, chavales, que Oriana tiene los autotaques potenciados Así que vamos a intentar que no nos peguen muchos putos autos Vale, el puto minion block Ya sabéis, classic Voy a pusear un poquito Bueno, pusear un poquito que es básicamente tirar una Q A ver, como el pavo no se ha subido la E En un 1 contra 1 Más o menos A ver, tampoco vamos a decir que tenemos ventaja Porque no la tenemos Pero no vamos tan mal Joder, el puto gordete me ha reventado Pero literal, ¿eh? Buah, me ha volado Esa es Buenísima ¡Coño! Qué sacada Un jungla gankeándome Estás de coña ¡Hostias! Tenemos otra recompensa aquí, ¿no? Joder, me lo podía haber llevado yo Ese me lo llevo Para que salte los pies veloces, ¿vale? No por otra cosa, chavales A ver 14 de oro Tampoco es para tanto Vale, cuidadito Con cuidado, ¿vale? ¡Hostia! Hasta la puta doble va ganando La Raven pocha esa Mucho... Es que mirad, ¿eh? O sea, es que literal Sus autoataques meten más que los míos Es que no me merece la pena Pegarme autoataques Y sobre todo Si están todos los minions ¿Vale? O sea, autoataques No le voy a ganar Lo que le puedo ganar Es a base de pegar Qs y autos Durante bastante tiempo Pero claro Si están todos los minions Ni de coña Y es que de hecho Yo ni he ido a comprar Y ella, pues bueno Tampoco mucho, ¿no? Un pin que ha comprado ¿Estás en paz contigo mismo? Pronto lo estarás ¡Qué buena! ¡La madre que te parió! ¡Qué bueno eres! ¡Hostia! ¡Un jungla! ¿Estás de coña? ¡Ahí va! ¿What? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y yo con mi Menos 20 de daño ¿What? Ok Eh... Vale, vamos a pillar esto ¡El puto Iber! ¿No? Dios, qué tracada ¡Qué cabrón! ¡Esa es! ¡Es un jungla decente! ¡Hostia puta! Campeando al Yasuo además ¡Qué coño! Ahora sí que deberíamos tener Bastante ventaja No tanto como... No me extrañaría Que esté por debajo De suelo ¿Qué son esas mecánicas? Ya ves tú O sea... Te has dado cuenta Que en este nivel Ya la gente Hace cosas ¿Sabes? Culpa mía, loco Que no tengas putos ojos En la cara ¡Joder! Lo he pingueado ¿Sabes? Le pongo ¡He pingueado! ¡My bad! Supongo ¡Me apoya! Es culpa tuya Pero vamos Como una casa Una puta casa Pero bueno No pasa nada Chavales Ya no te gankeo más Igualmente cuidado ¿Vale? Porque Podemos empezar A palmar Bastante facilito A la vez que no venga El Kha'Zix No morimos Estoy yendo ¿Eh? ¿Qué cojones? Se lo están haciendo ellos Dos solos Uf Le llega a enganchar Está de coña Este tío O sea Está literalmente De coña ¿No? Mucho escudo O sea En plan Yo me voy a tirar ahí A pincho ¿Sabes? Joder Qué buena Qué bueno Es el Iber La puta madre Que lo parió Es que además Un jungla Que confía ¿No? En su midlaner Qué grande Coño Qué importante Es el puto jungla De este juego Es que En serio Es demasiado importante Vamos 1-12 Vamos muy clean Es que Le ha Le ha Le ha Le ha Le ha Le ha reventado El game Le ha reventado El puto game El Iber Al Kha'Zix Y ese tío Ya no puede hacer nada Literal Pues te me guidas Me le pongo Vale Ay la plaquita La puta que parió Ah está bien Al siguiente back La pillamos Si si Es una ida De olla Muy muy bueno A ver Se lía aquí Está bajando La oriana Han visto a mí Uff ¿Por qué? Ese Galaxia Muchas gracias por el sub ¿Qué pasa loco? Me te he pillado un minion Coño Chavales tranquilos Que el Iber Me Me ayuda Coño Buah Es que tenemos Muchos escudos En esta partida O sea Es que No veo forma De que nos muramos En este game A ver Si me engancha El Kha'Zix solo Sí Pero si no ¿En teamfight? ¿Cómo? ¿Quién se va a pillar El corta escudo? Bueno Sí El Kha'Zix Te me cuidas A ver A ver Hostia Hemos palmo al dragón ¿En serio? Es que empezó Es que empezó A tanquear La karma Yo lo que quería Hacer un poco más Era Pegarle una Q O sea Mi intención Era pegarle una Q Desde esta zona Para que no Empezase a tanquear Yo ¿Sabes? Y luego matarla Lo que pasa es que Empezó a tanquear Yo estaba demasiado Lejos de él Luego volví Tal No sé qué Al final Saliado El tema ¿Qué dices? Es vivo Me viene la regla Me suda Vale No cap Vale Podemos de sobra A ver A ver Las calentadas Buah Joder Este game Me va demasiado bien ¿No? Le pegas un poquito Con el filito De la espada Chavales Para que se vaya Acostumbrando A la puta paliza Que le va a caer Daos cuenta Que no tengo mucho daño ¿Eh? Y veloce Se nota Pero claro Como voy tan fedeado Sí Sé que suena Contradictorio Chavales Pero mi vida Es así Se viene Estrompeada Hola Youtube XD Nah No creo Que suba Este game A Youtube Si fuese Even Sí que lo subiría ¿No? Ahí va Y esto es lo que pasa Por mucho que se pique En Kha'Zix ¿Vale? Vale Esto es una cosa Que siempre os digo Eh Jerba Es que tu composición Es una mierda Da igual Vale O sea Voy contra un puto Kha'Zix Que es prácticamente El peor jungla Que te puede tocar en contra Y da igual ¿Por qué? Porque voy hasta arriba Porque el jungla Mío Es mucho mejor Que el suyo Mucho mejor Y ya está Y eso No tiene nada Que ver conmigo Obviamente Gracias a que yo también Lo he hecho bien En los gankeos Y tal Estamos Muy top Ahora mismo ¿Vale? O sea Obviamente Siempre tienes que Apoyar Y hacer cosas Cuando el jungla Te gankea No la puedes liar Pero Ostias O sea En ningún momento Yo Sin Este tío Iría 6-0 Pero imposible O sea Imposible Totalmente Uy coño Este no lo quiero para nada Lo cojo No tengo ulti Vale Empezamos a tanquear Ya que está tanqueando Mi equipo No sé qué está pasando Porque no veo Vaya calentada Cabrón Vaya calentada Se ha pegado ¿Qué vas a venir? ¿Por aquí? ¿Lo están mirando El minimapa Macho? Tengo 4.050 De pasta Chavones ¿Se compra o qué? Joder Muchos escuditos ¿No? Demasiados escudos Demasiados Hostia Es que esta partida Chavales Voy a matar Al real ¿Cuánto me dará? 10 10 de pasta Aprox Tengo 4.600 De pasta Ey ¿Qué pasa real? Carac Si viviera en USA Ya estaría pegado Con una modelo rubia Y un avión privado Pero todo en esta vida Se me ha complicado Por eso me siento vacío Y un poco frustrado Qué temazo ¿No? A ver Estoy en plan serio Por 9k Se piensa que es bueno A ver ¿Cómo no vas a subir La partida a YouTube Si no te has hecho Una así en tu vida Gervasio ¿Qué dices? Cabrón O sea Esta partida Yo no he hecho nada Literal GG You a fool's girl Yes I did Yes I did Yes I did Yes I did